11 en punto de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal TRO. Bienvenidos al sorteo 4834 para el viernes 5 de noviembre del 2021. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde las instalaciones de su lotería Santander y para todo el país desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Colfuegos. Y ahora sí, con la autorización de nuestros delegados de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del premio mayor de 7.200 millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestra delegada de la gerencia general. Delegada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como delegada de la gerencia general, se autoriza, se juega el premio mayor de 7.200 millones de la lotería Santander. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo de entrada de cámaras, estaré jugando todos nuestros centros que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co. De allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y el número ganador del premio mayor es 4, 9, 9, 0 de la serie 214. Repito, el número ganador es 4, 9, 0 de la serie 214. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Mucha atención que su lotería Santander continúa cumpliendo sueños.